3, 4, 5, robando 3, 6, robando 3, 6, ok, ok, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos a este segundo evento de la Cátedra Luis Barragán, Encuentro con la Ciudad, que organizamos junto con la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Es un placer tenerlos aquí, es un placer también enviar esta transmisión a los campus del Sistema Tecnológico de Monterrey. Y antes de iniciar el encuentro con la ciudad, pasaremos a premiar a los ganadores y las menciones honoríficas del concurso Rincones del TEC. Quizá ya están familiarizados, pero parte de la Cátedra Luis Barragán tiene el cometido de ayudar o de motivar a que los alumnos hagan dibujos sobre bocetos, sobre su campus, ¿verdad?, para acercarlos más a la cuestión artística. Entonces, por eso, en Rincones del TEC se lleva al cabo y convoca a estudiantes, empleados, profesores del Sistema Tecnológico Monterrey, ¿verdad?, los 34 campos participan. Y quiero agradecer a nombre de la Cátedra Luis Barragán, al jurado que fue conformado por Pilar de la Fuente y a Mauricio Cortés. Lucía Lizondo, la coordinadora de la Cátedra Capítulo Monterrey, premiará a cada uno de los jóvenes. Algunos no están presentes porque son de otros campos, pero los mencionaremos para distinguirlos, ¿verdad? Y les pedimos a los jóvenes que están aquí, pasen para recibir su mención honorífica o su premio, ¿verdad? Bueno, iniciaremos con las menciones honoríficas. Mención honorífica para Tania Uribe Esquivel por Diseñando el Conocimiento. ¿Se encuentra, Tania? Felicidades. Ven, perdón. Aquí nos vamos a tomar una foto. Mención honorífica para Sandra Rodríguez, Campos Monterrey, por Cubismo. De Campos Monterrey, también para Francisco Morones González, por La Licuadora. De Campos Irapuato, menciono honorífica, José de Jesús Cervera Ayala. Un aplauso. Que se escuche este Irapuato para que, aparte de fresas, pues, hacen dibujo. También en Campos Monterrey, menciono honorífica para Juan Carlos Loyo Martínez, por Donde Había Una Puerta. Bueno, y aprovechando, otra mención honorífica para ti por sin título, también. Ahora sí, vamos a pasar a premiar a los ganadores a partir del quinto lugar de Campos Chihuahua, Daniel Esteban Valderrama, por un dibujo denominado Sin Título. Felicidades. Un recuerdo de la cátedra, Luis Borreano. Que sigas dibujando y acercándote al arte. El cuarto lugar para Campos Monterrey, sin título tampoco, creo que escasean los títulos, Juan Carlos Loyo Martínez, ¿verdad? Gracias. 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 Tercer lugar de Campos Monterrey, también por mi llave de oro, parece corrido, pero es un dibujo, Abdel Reséndiz Rodríguez. Segundo lugar por taller Juan Carlos Loyo Martínez de Campos Monterrey. Y primer lugar, de Irapuato también, José de Jesús Cervera Ayala por Espiral al Conocimiento. Un aplauso, que llegue a este Irapuato, ¿verdad? Muchas gracias, José. Si quieren, pueden, al final del Encuentro con la Ciudad, pasar a ver los dibujos premiados que están aquí en el lobby de Marco. Yo creo que será muy interesante ver todos los dibujos. Y bueno, vamos, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al Encuentro con la Ciudad, ¿verdad? Y antes quisiera agradecer a quienes nos apoyan en estos eventos. Por ejemplo, Marco, este lugar donde llevamos a cabo el Encuentro con la Ciudad. Y gracias al apoyo de Beatriz de la Torre, Lotti, como popularmente la conocemos, por su apoyo, ¿verdad? También a la Casa Italia, le agradecemos porque es la que nos ayuda con el mobiliario. La Italia últimamente hace mucho acto de presencia aquí entre nosotros. Gracias, Casa Italia. Y bueno, vamos a mencionar a algunos de nuestros panelistas que formarán parte del Encuentro con la Ciudad, Transformando el Centro en una Introspección Urbana, se llama el título, ¿verdad? Nuestro panel está integrado, conformado esta noche por el arquitecto Eduardo Soto de Mora, el conferencista magistral. Arquitecto Antonio Espósito, conferencista del curso previo. Cristian Von Wiesel, autor de Citámbulos, que es un estudio costumbrista sobre el centro de la Ciudad de México. Arquitecto Juan Ignacio Barragán, coordinador de Regia Metrópolis. Arquitecto Carlos Plasencia, coordinador de Proyectos Arquitectónicos de la Agencia para la Planeación y el Desarrollo Urbano de Nuevo León. Y arquitecto Eduardo Padilla, coordinador nacional de la Cátedra Luis Barragán. Como es un evento que hacemos la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey y la Cátedra Luis Barragán, funge como moderador el presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, Fernando López, a quien le cedemos la palabra y le agradecemos que participe junto con nosotros en este evento. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Monterrey es una ciudad joven, una ciudad que si bien tiene más de 400 años de su fundación, con posiblemente no más de 10 edificaciones de esa época, es una ciudad cuyo desarrollo urbano y crecimiento pertenecen al entonces desarrollo industrial y económico del apogeo característico del siglo XX. Es una ciudad de baja densidad hasta ahora posiblemente y que posiblemente está en el umbral de ser una verdadera metrópoli. Hoy lo es por su dimensión, pero aún hace falta que lo sea por su calidad urbana, desde el enfoque humanista, es decir, por la calidad de vida y bienestar que el espacio público ofrece al habitante. El espacio público y la ciudad compacta posiblemente son la opción, la oportunidad de las ciudades a futuro. El espacio público constituido por los espacios abiertos como la calle, el parque urbano, el parque de barrio, el espacio para la movilidad, mas no exclusivamente la de la movilidad automotora. También el espacio cívico y el del tiempo libre. La ciudad compacta, con mayor densidad, la ciudad diversa y de usos mixtos, que genera vida, aporta identidad, la ciudad a otra escala, a la escala humana. Iniciamos entonces el intercambio de ideas y experiencias y pasamos al diálogo con la ciudad y desde luego al final nos gustaría mucho la participación del público. Quisiera pedir la primera intervención al arquitecto Eduardo Soto de Moura. Esa es una plática libre. En una plática que le dio en la mañana hiciste un comentario, voy a decir dos o tres comentarios. La ciudad moderna destruye la ciudad histórica o la controversia que ello genera. Y una cosa muy importante con la que empezamos, hiciste un comentario muy interesante. Dijiste, cuando la obra pasa a ser del colectivo, es la mayor satisfacción del arquitecto. Quisiéramos platicar de los elementos con los que se genera la identidad de una ciudad. Y hoy empiezo por la última cuestión de la obra colectiva del arquitecto, y más fácil. La cuestión es que, porque uno es arquitecto, tiene una vida difícil, no es fácil ser arquitecto, se trabaja mucho. ¿Para cambiar qué? Para hacer este esfuerzo, hay que sentir, estudiar, analizar una realidad que no está bien. Y cuando le proponen algo a hacer, esto o algo tiene que ser incluido en esta realidad y mejorar. Entonces, la investigación, el dibujo, es para llegar a la inteligencia de mejorar esta realidad. Cuando uno acaba y ve que la realidad está peor por el mío edificio, que quiere decir, o nadie habla de él, yo cumplí una función muy pequeña, que es la construcción. Que es la respuesta mecanicista a una función que te pierde. Esto es formar un programa que te pierde en piedra, piedra, hormigua. Cuando esta respuesta mecanicista, nunca pensé en esto, lo estamos pensando ahora. Cuando esta respuesta mecanicista, tiene algo más que la respuesta inmediata a esta función, el colectivo lo admira como un monumento. Y cuando se transforma en monumento, monumento tiene una conexión un poco de escala grande, pero lo transforma en patrimonio, algo suyo. Quiere decir, el arquitecto después ve esta respuesta del colectivo y dice, yo cumplí la función de hacer un hospital, hay gente ahí que se está tratando, es una satisfacción para el arquitecto, más el edificio que contiene el hospital, al delá, contribuye para resolver algún problema ahí en su sitio o en su circunstancia, contribuye algo para la cultura. El agente, el colectivo lo entiende. Y a partir de este momento, este hospital o esta obra, deja de ser un objeto dibujado por el señor tal, y apartiene a la obra de una ciudad y un colectivo, que después es utilizado en la memoria, en la descripción. Es decir, vamos, por ahí tú llegas, no, no dice al edificio del señor Maragano, del edificio del señor tal, dice, tú llegas ahí, le da un nombre, que es patrimonio, y esto, cuando el arquitecto, cuando siempre está muerto, porque dura mucho tiempo hacer esta transformación, cuando está vivo, es la mejor satisfacción para un arquitecto, es responder a una función específica, es poder contribuir para la fundación de una identidad, de una ciudad o de un paisaje. Y esta es la mejor satisfacción que comentaba hoy. Esto es una regla que los arquitectos no controlan. El arquitecto, la única cosa que tiene que hacer es la arquitectura, es el mejor que pueda. Esto no es un acto voluntario, voy a cambiar el sitio, voy a cambiar la cultura de estos pueblos, nada. El arquitecto tiene que hacer una cosa y responder solo ahí. Y los colectivos que les gustan, no. Porque si el arquitecto empieza a hacer como un acto voluntario, yo quiero hacer algo diferente, una poesis diferente, un patrimonio, es la primera condición para no ser patrimonio. La arquitectura nunca es un acto voluntario. No sé si respondí al primer punto. Segundo, sobre el centro histórico, que no sé si entendí muy bien, yo no conozco bien los centros históricos, ni de aquí, Monterrey llegué ayer a la noche, pero ha habido una temática en Europa muy fuerte sobre los centros históricos. El país, pues, si puede decir que desarrolló más estos temas, ha sido Italia y Andorio, después puede explicar. Yo tengo una visión de los centros históricos de Europa que para nosotros no es el problema principal. Yo vivo en una ciudad que tiene un centro histórico porto abandonado. Pero para mí no es el problema principal de la ciudad. ¿Por qué? Porque observando los otros centros históricos que estaban abandonados, destruidos, hay siempre un ciclo de la historia de la ciudad que los centros están vacíos y después en donde luego. Pienso que, por ejemplo, en casi todas las capitales europeas de los años 60, la gente fue a vivir y a trabajar fuera. Con este tema que, un poco conectado con el movimiento moderno, trabajas, tienes los postes del marketing, con el coche sales, trabajas de la naturaleza, tienes un spa, después comes ahí, no tienes tránsito, tienes oxígeno, y después puedes dormir fuera con la piscina y tal. Este ha sido un mito falso, como todos los mitos, si no, no era mito. Pasó que al final era una vida muy artificial y que algo que quiere cambiar la historia de un modo artificial comete un error. Porque la historia, la ciudad histórica, el centro, es la sedimentación de muchas épocas, de muchos pasajes, que tiene una vida propia y que no se cambia así de un día para otro. Lo que vi es que todos estos centros europeos, España, Madrid, Barcelona, la gente volvió de nuevo al centro histórico y vive ahí mucho mejor que en la periferia. El gran problema de las ciudades europeas, para mí, es la periferia, no es el centro histórico. Porque el centro histórico tiene, es tan fuerte, tiene preexistencias, tiene información tan fuerte, es cualidades históricas que han existido, que están siempre abiertas a recibir gente. Y al final, la gran cualidad de los centros históricos es porque a la gente le gusta vivir ahí, es porque es más caro vivir en el centro de Roma que vivir en la periferia, es porque tú tienes monumentos, residencia, historia, comercio, y puedes trabajar. Es decir, en una parte tan pequeña del territorio, tú tienes todas las cualidades que necesitas para vivir y trabajar. Al revés, la periferia no tienes nada, está vacía, tienes horas de tránsito para llegar, horas de tránsito para partir, y tienes como regla una ciudad muy aburrida, basada sobre el tema del movimiento moderno, que ha sido un mito de que la gente era feliz con el zoning, aquí vives, ahí trabajas. Se ve estos dibujos de Corbusier, de las terrazas, el hombre jugando el box, una vida muy santa. Bien, yo quiero decir, no conozco el tema aquí de América Latina y de Monterrey, pero en Europa, el tema de los centros históricos es casi todo un tema tecnológico, cómo restaurar los edificios, es casi un tema técnico, porque no hay la duda que los centros históricos tienen que ser recuperados, reestructurados. Y, por ejemplo, en Portugal, es casi el único tema que es común entre los partidos de extrema derecha y extrema izquierda, y que todos dicen que hay que recuperar el patrimonio, hay que recuperar los centros históricos. Es una cosa objetiva, y esto no me preocupa, porque si están todos de acuerdo, porque se va a pasar algo. La discusión es cómo hacerlo, se va a hacer una recuperación filosófica de los edificios, cuasi igual, se los vamos a transformar al interior, metiendo ascensores, haciendo garajes, parques, estos son problemas técnicos. El problema de la ciudad europea es la periferia. De la ciudad América Latina, yo también pienso que es, porque el poco que conozco de Brasil, México, de Guadalajara, lo vi ayer de noche. Pero es un tema que hay que trabajar mucho, pero hay mucha información, experiencias, experiencias políticas, como en Italia, esta ciudad, esta comunidad, como Boloña, que ha hecho el ayuntamiento que era de izquierda, y Boloña ha hecho durante 30 años una política de recuperación, que es una recuperación estatal. Después hay las sociedades mixtas, que es el ayuntamiento con los privados, que recuperan. Después hay las sociedades liberales, como se está haciendo ahora en Portugal, que un grupo financiero puede comprar una parte, desde que tiene una porción económica, que tiene el derecho de expropiar, porque hay siempre dos o tres que no quieren. Hay mecanismos y hay liberales, socialdemócratas, socialistas, de intervención del centro histórico. Y después también hay temas de restauro físico, de intervención más o menos visible, que se están discutiendo en las experiencias. El problema de la periferia es que está muy conectado en el centro histórico, tiene una cualidad mucho más baja que el centro histórico y solo se resuelve cuando se transforma la periferia en el centro histórico. Es decir, cuando la periferia va a tener los mismos atributos cualitativos, culturales, identidad propia, que tienen los centros históricos. Eso ya está, nadie los va a quitar. Perdón, porque hablé mucho de una realidad europea y portuguesa. Después hay muchos detalles, por ejemplo, no quiero hablar más, por ejemplo, las discusiones del modo como se recuperan. Esto, con congresos, discusiones públicas, partidos, gente, asociaciones, se llega siempre a una salida. No es una cosa. En la periferia es un problema terrible. No hay nada. No hay plazas, no hay calles, no hay escuelas, no hay jardines, la habitación es mala. No tiene esta identidad que es una maravilla, que es la ciudad. La ciudad es una cosa maravillosa porque es la materialización de la historia que se ve. Por eso hay turismo que va aquí, ahí, en la periferia no hay nada. Este es el tema para mí. Ahora. Sí, espero poder regresar al tema del estadio, pero a nosotros acá en América nos llama mucho la atención en las ciudades europeas y en el caso Barcelona de justamente estas uniones de ayuntamientos y privados. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto tiempo tardaron para poder relotificar o redimensionar este proceso de comprar o a veces hasta expropiar? Quisiera un comentario de eso y luego pasar a Juan Baragano. El proceso de relotificar o redimensionar y estas empresas o estos esquemas de unir autoridad público y privado. Yo tengo una policía que tiene no es de arquitecto es también política porque no podemos separar. Entonces la historia de las intervenciones urbanísticas solo públicas tiene una época que están conectados con el poder. París, Luis XIV, Dios soy el poder y dibujaba y tal. Ausman dibujaba. Esto Corucie más después no ha construido Corucie, Xanigar y tal. Estas posiciones para nuestras ciudades cuando el poder cambia de cuatro en cuatro años son imposibles. El poder en Europa las elecciones para el gobierno central y el gobierno local cambia de cuatro en cuatro años. Quiere decir que el cambio del territorio se hace por fragmentos que es la única cosa posible que se pueda hacer en cuatro años. Y esta visión iluminista del territorio yo pienso que no es posible. Es en China porque es un gobierno de dictadura. Yo estuve la semana pasada en Bucarest, en Dominía y vi que era una ciudad dibujada políticamente los grandes actos y tal. Que nos va a decir como París también es muy bonito. Esto no me interesa para el futuro porque no es posible. Primero punto. Segundo, el poder liberal entregar todo a los privados que dicen puede hacer lo que quiere dar desequilibrios. Lo vi hoy esta mañana una parte de Monterrey que era un terreno privado de que la regla nos han dicho puedes hacer lo que quieres. Están las casas todas amontoadas. No tiene escala, no tiene espacios públicos, no hay hierarquía. Yo pienso que como todo el problema de un consenso es que hay que haber una actividad mixta que una expresión de los otros es decir que hoy en Europa Barcelona está cambiando con sociedades mixtas que era que el ayuntamiento tiene un terreno que es de la sociedad y propone o abre concursos con reglas a a los promotores privados y entre los dos un capital mixto y uno controla el otro que es decir el privado no puede hacer todo lo que quiere porque está el público que dice atención que esto prejudique el colectivo y también cuando esta visión muchas veces burocrática conservadora reaccionada del público que tiene miedo el privado no puede demostrar que puede hacer así o así diferente yo pienso que la salida para una cultura siempre hablamos un poco de Europa que hacer sociedades mixtas y técnicos de promoción inmobiliaria con el público solo el público no negamos porque estamos en un mundo muy occidental habíamos visto el resultado de las grandes urbanísticas públicas que solo el privado es un caos es un caos porque es una selva donde los intereses privados solo se mueven y después no hay espacio para respirar y conozco ciudades por ejemplo la periferia de Lisboa donde la distancia entre ventanas son dos metros tres metros los privados hacen lo más que pueden para ganar y ahora no hablo la propuesta o los comentarios que se hacen sobre la situación de los centros históricos en Europa no encajan a nuestra realidad la ciudad de Monterrey tiene un centro histórico pequeño y no muy antiguo y sin embargo tenemos una zona central muy amplia no menos de mil 500 hectáreas que está sufriendo un proceso de abandono muy importante abandono que se está dirigiendo esta población hacia las periferias donde la calidad de vida contrariamente a lo que se mencionaba en Europa tiende a ser mejor a lo que está sucediendo en esta región central o en esta zona central sin embargo la zona central bueno es por donde pasa todo mundo y donde si alguna vez existió una identidad de Monterrey pues era ahí y es donde la podemos recuperar de manera que consideramos en el gobierno del estado y a título personal consideramos que es fundamental fundamental el poder relanzar esta zona central no solamente el centro histórico ahora los problemas que nosotros vemos en esta zona central son de índole muy diversa y muy distinta a la a la a los centros históricos o a las zonas históricas europeas tenemos tenemos de fondo y actualmente lo estamos estudiando un problema de infraestructura o sea el poder decir bueno vamos a relanzar la zona central con edificaciones de más densidad no es fácil porque no tenemos los equipamientos la infraestructura de agua de drenaje de electricidad para ello entonces hay de fondo una necesidad de una intervención del sector público para darle una factibilidad real no utópica una factibilidad real a que este proceso de densificación se dé en segundo lugar hay un problema que está ligado a la cuestión inmobiliaria propiamente dicha y yo siento que ese problema cada día está más cerca de solucionarse por la inercia propia del mercado en donde los propios promotores inmobiliarios y arquitectos y constructores pueden lograr soluciones interesantes de de densificación de la zona central probablemente si se requiere un poco de apoyo de alguna sociedad mixta o del sector público yo tendría mayor tendencia a pensar que la solución sería por el lado de las sociedades mixtas para poder lograr conjuntos de una escala suficiente para que para que hagan ciudad y den una imagen coherente a aquello sin embargo para mí el reto más complejo y cada vez que lo trabajamos más para una ciudad como Monterrey pero se puede aplicar para otras es como regresar la vida al centro porque bien podemos densificar pero eso no trae vida tenemos zonas en algunas partes de la ciudad de Monterrey donde tenemos densidades relativamente altas y sin embargo no hay una vida peatonal y no hay una vida comercial solamente el mismo modelo periférico de ciudades que giran alrededor del automóvil puesto uno sobre el otro pero no estamos generando una calidad urbana peatonal humana con otros mixtos etcétera que es el atractivo que tienen los centros europeos para quienes hemos vivido por allá y quizás ese es un reto que todavía no le hemos encontrado solución y donde creo que el sector académico nos puede ayudar mucho vamos a ver contra quien competimos por ejemplo si ustedes ven un centro comercial vamos a llamar Galerías Valle Oriente o Liverpool vemos que la gente si quiere ir a caminar a estos lugares y a convivir y a estar en un espacio pero pero son los los promotores inmobiliarios del sector comercio quienes les están ofreciendo lo que ellos quieren el reto entonces para nosotros es competir contra ellos sacar a la gente de esos centros comerciales y traerlos a caminar a la ciudad y se están haciendo esfuerzos ustedes conocen el esfuerzo importante que se está haciendo con Santa Lucía y con otros proyectos que está promoviendo el gobierno del estado o con los municipios pero yo no estoy seguro que estemos hoy día realmente en un estadio competitivo contra estos proyectos peatonales privados en zonas periféricas y creo que el proceso que se deba llevar para la regeneración de esta zona central incluido el pequeño centro histórico de Monterrey deben de contemplar no solamente más densidad está bien más densidad y creo que lo vamos a lograr la densidad sino una visión de regresar una vida urbana centralizada y con calidad de usos mixtos a nuestras ciudades y ahí creo que es el reto más grande yo creo que ese sería mi comentario yo creo que cuando se nos dice Italia pensamos en la plaza hay elementos que hacen que dé vida a una ciudad o como esta pregunta que hace Juan Ignacio cómo regresar la vida al centro o a cualquier espacio urbano si algo hay que es que los centros están llenos de debate sobre el centro histórico es un debate un poco rogado un poco debido al hecho que son entre las ciudades que tienen más patrimonio histórico en proporción con el desenvolvimiento posterior urbano moderno las ciudades italianas son relativamente pequeñas como habitantes como extensión y tienen partes históricas muy anchas y esta es un poco la característica peculiar de las ciudades italianas más siempre voltando a la origen del debate sobre el centro histórico nosotros en Europa pasamos de una pasamos de una visión de la ciudad histórica y de la relación entre la ciudad histórica y la construcción moderna que pasa del plan de la corbusier bastante rápidamente en 30 años no más a la idea de la conservación del patrimonio histórico incondicional el plan de la corbusier quitaba todo lo que era histórico fuera de los monumentos y empezaba con una construcción una idea de ciudad moderna y lo que se había después de la segunda guerra mundial era una tomada de conciencia tal sobre la ciudad histórica como tejido de casas y no solo como monumentos que debía se mantener como patrimonio colectivo de la ciudad entera y ahora nosotros nos encontramos en Europa y en Italia de una manera particular en la en esta situación de no poder de no poder sobrepor a la idea de ciudad histórica una posibilidad de intervención moderna casi como si la única posibilidad para nosotros sea de conservar con tecnologías como decía hace poco Eduardo Sotomora la más invisible posible para continuar a 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 cristalizada una criatura bloqueada este es un poco un poco el problema de la de las nuestras ciudades porque dejan una dejan una visión desequilibrada de las ciudades mismas con un centro histórico que se muestra un poco falsamente como una exposición monumentalizada de un tejido vivo o que era vivo y de la otra parte una ciudad moderna donde se un poco se remite la posibilidad de controlar la calidad de la ciudad a través de la calidad de los edificios y por tanto se encuentran ciudades que son muy bien arregladas en la parte histórica y que son feísimas y tal vez vivas en la parte moderna en la parte de la centralidad moderna las periferias son periferias en cualquier lado del mundo y son problemas que tienen que ser resolvidos para mí yo pienso ahora cada vez más que es un problema importante para la cultura arquitectónica tener una o construir una idea de ciudad complejiva y intentar de actualizar ahora el problema es sofrer la transformación de las ciudades y también de las ciudades históricas porque también la cristalización es una transformación es traerla a la lógica del puro mercado inmobiliario puro mercado inmobiliario que tiene una previsión de relativamente pocos años en el futuro de 15 o 20 años lo máximo en cuanto las vidas de las ciudades tienen una durata muy mayor por tanto los mecanismos de transformación del tejido central de las ciudades tienen que ser vistas y elaboradas sotto el punto de vista de una idea precisa que sea una idea clara que sea una idea colectivamente condivisa que sea una idea clara y no que sea esta esta moldura de los sociosivismos este molde liberista de poder intervenir en el tejido de la ciudad central histórica y moderna a través de una lógica simplemente ligada a la necesidad de render viva y practicada la ciudad en el centro que es un poco me parece el problema el problema también de Monterrey una operación como la de la macroplaza de Monterrey es una previsión que me parece un poco tomada en la base de una idea de curto prazo de curta visión visión probablemente implantada a un punto de vista sociológico o económico y que no tiene en consideración los prazos largos de la vida de la ciudad central este es un problema importante la condivisión yo pienso de una idea de de forma urbana es un poco corresponde un poco a lo que decía hace poco Eduardo sobre la condivisión de la forma arquitectónica cuando la arquitectura se torna a ser una arquitectura condivisa un monumento esto significa también que un poco se ha colectivizado la idea del arquitecto que ha proyectado esta arquitectura y esto significa de salir de esta visión individual de curto prazo de la autoría del símbolo sobre la arquitectura paralelamente sobre el discurso sobre la ciudad puede ser también de la misma manera un discurso de idea colectivizada y condivisa de la colectividad más que es una idea formada una idea que no es solo un molde económico o sociológico al desenvolvimiento de la ciudad ¿cuál es el proceso? ¿qué instituciones tienen o cómo se participan en esta idea colectiva? no lo sé se pasa se pasa de Osman que tiene una idea de ciudad y la impone a París y se pasa en la democracia moderna en formas diferentes yo pienso que el problema en el futuro será que la condivisión de la idea de la ciudad pasa a través de la cultura y no a través de la política porque la cultura tiene en consideración cosas que generalmente la política no tiene en consideración porque la política también es una actividad humana que tiene a ver con un plazo corto de años en un plazo de pocos años que no tiene tampoco la arquitectura sola la arquitectura sola por sí misma tampoco en la arquitectura sola no puede no es suficiente bien quisiera cambiar y preguntarle aquí Cristiano estás quisiera que nos hablaras de esta exposición y más que todo cómo la identidad de la arquitectura alemana ha cambiado a partir de la caída del mundo y si nos puedes explicar un poquito de las decisiones cuáles son conceptos bueno el caso de Belín es un caso muy particular y hablando de centros y construcción de centros creo que sirve también como ejemplo porque es una ciudad que 40 años después de la guerra tenía ¿sí se escuchó? que bueno tiene un centro histórico o tenía más bien un centro histórico luego tenía una ampliación histórica de este centro histórico y después de la Segunda Guerra Mundial se parte en dos y entonces la otra parte de la ciudad tenía que desarrollar su propio centro porque el centro histórico se quedó en una parte y la otra no tenía y después de la reunificación la idea para unir a la ciudad una idea urbanística de unir la ciudad es construir un nuevo centro un tercer centro nuevo en el medio sobre línea del histórico muro para reunificar espacialmente también la ciudad y es digo es un proceso todavía que necesita más tiempo para darse pero no funciona tan bien porque si hay bueno creo que es un proceso largo de construir de adaptar esta identidad de un centro nuevo y todavía existen en ambos lados elementos simbólicos que funcionan pero me gustaría hablar también un poco de la ciudad de México donde habitan y allí al fin de cuentas es una historia muy distinta pero pasa algo parecido la ciudad encontró un tamaño tan grande que ya digo que hay diferentes centros funcionales pero también simbólicos y eso hablando de esto creo que me gustaría llegar a lo que decíamos André el proyecto de ciudad que deseamos y yo creo que ahí afecta a cada quien de nosotros no solamente a los especialistas o arquitectos o la parte de la administración sino cada quien tiene algún proyecto de ciudad que está viviendo cotidianamente y nosotros lo exprimamos mucho que el proyecto de ciudad de un ambulante en la ciudad de México usa el espacio público de una manera que sirve para su proyecto de vida y el proyecto de vida de una persona que vive en Santa Fe se construye su propio centro y tiene otra manera de vivir en la ciudad no sé las ciudades europeas la época de la peste las cuestiones de higiene eran tan difíciles pero aún así la gente seguía intentar vivir en las ciudades porque había ventajas de las ciudades y yo siento que hoy en día es un problema global pero se muestra mucho en México siento para ciertos sectores de la sociedad la ciudad como aglomeración de diferentes conceptos de vida pierde sus ventajas o más bien las desventajas ganan un ambulante de la ciudad de México si necesita el espacio urbano el espacio público de las calles para vender sus productos bueno no son sus productos vienen de China pero para sustanciar su sobrevivencia vendiendo estos productos mientras otros sectores ya no necesitan el espacio público más que estacionar su coche para hacer la captura y entonces por parte de las autoridades pensar en un proyecto incluyente pero por parte de la comunidad yo creo que es importante que cada quien desarrolle su y se toma el tiempo también para cambiar de ser solamente habitante a ser ciudadano tomarse el tiempo para pensar en qué es el proyecto personal de ciudad que cada quien de nosotros desea quiere vivir y tomarse el tiempo de recorrer la ciudad de salir a enfrentarse con ella nuevamente con ojos frescos y en ese sentido creo que también siendo extranjero aquí son muchas desventajas porque muchas cosas no entiendo pero hay ventajas también porque puedo ver las cosas que para mucha gente aquí son muy normales de manera distinta porque parto de otros bases teóricas y ese tiempo tomárselo para regresar a ver la ciudad con ojos frescos cambiar la perspectiva cambiar la velocidad también en cual la veo fue muy interesante digamos chistoso cuando llegué aquí ahorita estamos en el centro de Monterrey y lo que yo veía era una carretera de 5 o 8 carriles y íbamos en 80 kilómetros la hora entonces es una es una velocidad de ver el centro muy distinta de la cual parto yo y creo que son válidos los dos o habrá otros cien más o miles son válidos todos pero lo importante es intercambiarlas platicarlas entre sí generar la discusión abierta y dejar participar a todos ¿cómo abatir la indiferencia también y cómo ser mejores ciudadanos? se queda en el aire ¿cómo abatir la indiferencia? cuando dices y se ha dicho aquí de tener una idea colectiva de ciudad y tener siempre un sueño de ciudad y siempre pensar en la red de tu ciudad algún día encontraremos el mecanismo para estimular ese pensamiento y para canalizarlo y llevarlo a cabo que además es una tendencia y una corriente que está pasando en todo el mundo y que algunas ciudades ya tienen al menos la institución que lo lleva a cabo para opinar y participar pero también hay que estimular al ciudadano y abatir la indiferencia y hay gente que es indiferente a la ciudad ¿qué hay? hay diferentes posibilidades en Alemania lo que se maneja mucho es una cosa traducida sería administración de barrio administración de barrio administración de barrio que es un proceso digamos coordinado por las autoridades que implantan oficinas locales en los barrios con ciertos recursos y ahí viene la gente del barrio y al fin y en cuenta piden cosas entonces hay un diálogo directo a nivel local o micro local a veces son hasta zonas dentro de una columna donde la gente puede proponer y discutir entre ellos cómo usar estos recursos que ofrezco que da el gobierno pero el gobierno no viene directamente con la propuesta sino la propuesta se genera a nivel de esta discusión local que también hay que decir aquí de alguna manera funciona en la ciudad de México no sé cómo será aquí pero sí existen los paracaidistas por ejemplo sí existe una auto organización de ellos y ellos exigen servicios de parte de las autoridades la conexión con el drenaje de agua potable por generar una masa a organizarse y bueno nosotros hicimos un caso que ahí se hizo un proyecto obviamente se ve hacia afuera se ve muy distinto pero hacia dentro creo que funciona parecido que el gobierno de la ciudad de México propuso material para conseguir una escalera en una colina de una de estas zonas de autoconstrucción y la gente que vivía ahí pusieron la mano de obra y se hizo este joint venture entre la comunidad y el gobierno para conseguir la escalera que le hacía falta para llegar a sus casas Gracias 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 A mí me gustaría pues primero lo que habla de un proyecto de ciudad yo creo que lo primero que debemos de hacer es definir qué queremos y ahorita que estaban hablando también de lo que decías de los espacios públicos y un poquito retomando las ironías de las que nos hablaba en la conferencia el arquitecto por ejemplo podemos ver letreros en espacios públicos donde está el césped y dice favor de no pisar el césped recuerda el pasto es tuyo o el césped es tuyo entonces esas ironías esas cosas que suceden o hay espacios públicos enrejados o siento yo que va más allá a lo mejor aquí el 98% de los que estamos somos arquitectos y al hablar de una regeneración del centro hay que hablar también de muchas cosas que van más allá de la arquitectura o sea no centrarnos y no ser no tener una miopía arquitectónica y ver todo desde nuestros ojos la ciudad no es nada más de nosotros la ciudad está compuesta por más gente y a lo mejor suena como que muy muy sencillo pero es muy difícil entender esa segregación social y tratar de recomponer el tejido es muy difícil y va más allá de las manos de un arquitecto a lo mejor como arquitectos podemos hacer un plan muy interesante pero que se quede en plan que no estamos tomando en cuenta las leyes la parte económica la sustentable hablando sustentabilidad no sólo de poner espacios verdes o celdas solares sustentabilidad me refiero a qué oferta hay de vivienda para la gente que se nos está yendo a la periferia cómo traerlos al centro cuando el centro muere de noche o sea pensar también el centro en la noche qué sucede qué les estamos ofreciendo o cambia de actividad el centro de día es comercial y es oficina el centro de noche hay zonas rojas o puntos que a veces negamos también que es importante saber que existen y no negarlos sino ver qué sucede en el centro para poder proponer proyectos incluyentes y por ejemplo también el caso de Alemania platicando con Christian también vemos la importancia de ver modelos que también ya están decayendo las ciudades alemanas por ejemplo del este se están vaciando hay ciudades no sé como Magdeburg o Halle que se están uniendo están haciendo esos joint ventures entre ciudades son ciudades aquí también hablar de ciudades es muy diferente hablar de ciudades en Europa que hablar de ciudades en América nuestra idea de ciudades poblaciones megalópolis de arriba de un millón de personas allá las ciudades son desde 50 mil a 100 mil personas y hay que ver también eso otra cosa importante al hablar de las ciudades y de los centros es ver los proyectos que tienen un tiempo muy diferente de gestación y la ciudad toma generaciones a veces para cambiar son ciudades que tienen más tiempo pero también ahí podemos aprender los errores que han cometido y bueno y hablando de los proyectos aquí lo que estamos tratando de hacer por ejemplo hablando del proyecto del parque lineal es ofrecer un espacio público realmente público que no cueste que todo el mundo pueda ir pero ahí también podemos caer en esta situación de esa segregación social para quien va a ir dirigida y que tanto podemos recomponer ese tejido que sucede en la macroplaza al principio a lo mejor se decía no se usaba y si se usa se usa mucho pero obviamente hay gente que no se va a acercar a la macroplaza porque a lo mejor no es el mercado meta o no sé hay que partir de aspectos más allá del espacio como forma o como flujos o cosas más arquitectónicas y ver un poquito el aspecto que realmente es una ciudad que es una mezcla de muchas cosas y el urbanismo a nivel multidisciplinario el parque lineal Río Santa Catarina que es una propuesta de la agencia para generar un parque lineal a lo largo de 45 kilómetros es un proyecto a largo plazo se va a comenzar con los primeros 7 kilómetros en Monterrey en el municipio abarca 5 municipios y creo que parte de lo más importante de este proyecto es la unión de iniciativa privada de gobierno estatal federal y municipal y ver cómo se puede coordinar realmente lo que nosotros hacemos es coordinar todos estos puntos y ver qué podemos lograr para recuperar ese espacio que nos está utilizando El río Santa Catarina son de esos proyectos que debe tener como 40 años de que queremos hacer algo ahí ¿el río ha sido división? y ahorita que dijiste unión pues yo me imaginé la unión de las partes de la ciudad porque algunas veces ha sido barrera a veces solamente nos quedamos viendo que se inunda que se vacía que se llena de objetos que se llena de camiones hay un mercado de las partes finalmente estamos aceptando que el río es una parte del corazón de la ciudad y puede servir para unirla para si se dice tejerla o conectarla es un espacio abierto enorme y no es verde podría ser un poquito más y no me refiero a árboles sino ahí hay humedad simplemente en marzo se llenan de polvo con los vientos etc. nos quedaron unos minutos y quisiéramos Eduardo quisieras comentar algo para pasar aquí a unos comentarios del público y cerrar con una pregunta que le tengo creo que estamos fuera del tiempo ya pero algo quisieron decir la cátedra les agradece muchísimo el que hayan asistido al público y a todos los que nos han visitado profesionales a la cátedra le interesa y espero si no es aquí el momento por otro medio le interesa que esta especialidad de conocer la ciudad y proponer soluciones debería de venir de abajo de abajo me refiero no abajo en forma peyorativa de parte del individuo que forma los barrios la cuadra los barrios y la ciudad y entonces esa sed que debe existir el especialista el cultivado el que ha ido de Europa y Asia y Oceanía al desarrollar sus capacidades profesionales responderá más afinadamente que en silencio la mayor parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos se discuta sus buenas soluciones pero no estamos partiendo de escuchar la sed de desarrollo integral de parte de cada ciudadano ¿de dónde ha partido el que el arquitecto y los urbanistas sean consagrados y que no que no estén que no se codien con el pueblo? no sabemos desde cuándo sucede eso pero así como el médico se sabe dar a conocer con los individuos que integran la sociedad y los individuos estos ciudadanos entienden la necesidad de que exista un médico para resolver esos problemas algo tenemos que hacer cada uno de los titulados en las universidades cada uno de los que están estudiando para llegar a ser servidores públicos algo tenemos que hacer para que esto cambie radicalmente cambie y que la noticia de las soluciones nos llegue rápido y que la sed del desarrollo integral de la persona y de la ciudad sea tan común como respirar tan común como encontrar al médico y saber que el médico me va a ayudar la gran mayoría no sabe ni lo que quiere decir arquitecto ni menos lo que quiere decir arquitectura esa es la sed que tiene la Catedral de Barragán y el tecnológico en lo particular qué hacer cómo hacerlo pues es una tarea que esperamos la solución de todos quisiera terminar con una pregunta aquí de todos y un comentario bastante oportuno presentas un estadio de fútbol con varias características está en un cerro para empezar lo hicieron en una parte de un cerro es un terreno con mucho desnivel pareciera que sólo un terreno plano exacto para un estadio aparte digo nos llamó mucho la atención presentas un estadio quiero que quisiera que veras del estadio para nosotros cualquiera dice el estadio está arriba de un cerro eso es una primera característica y que en la parte inferior también lo hay sí bueno me refiero a la ubicación una barranca una bañada una montaña una ladera esa es una me da mucho la atención de hecho otra de las cuestiones es que en una parte del estadio se entra por arriba totalmente por arriba y otra cuestión con la que termino es cómo la apropia la gente cómo la gente tuvo esa identidad con el estadio hasta en tu plática de la mañana nos haces ver que la ciudad también hasta hay que hacerla con sentido del humor con sentido del humor con buen humor hay que hacerla con con alegría empiezo por los estadios no yo entendí que el sitio que me han dado para hacer los estadios era un obstáculo físico de la ciudad la ciudad no se desarrollaba ahí porque tenía una topografía con 40 o 50 metros yo pienso que la arquitectura cuando tiene que dar respuesta a una función o un programa como había dicho es solo construcción la arquitectura y construcción es algo más tiene que responder a esta función y responder a otras que están conectadas entonces pensé que los estadios tienen que servir para jugar fútbol y pueden servir para empezar una parte de la ciudad que no ha podido extenderse y con esta tipología de entrar por arriba de la ciudad y de entrar abajo en dos plazas que vienen de la periferia yo pienso que los estadios pueden contribuir a servir de puente entre una ciudad alta que funciona y una ciudad baja que está separada entonces la idea es que los estadios funcionen como un puente porque la gente puede utilizar las escaleras y salir y puede utilizar los ascensores esta es una idea siempre de la arquitectura tiene que ser algo más que la su propia función no sé si respondió a esto y la cuestión es que el estadio promovió parkings cafés como todo el fútbol el business ahora lo están urbanizando por ahí están utilizando las calles que van a servir los estadios que eran calles solo para los estadios para los juegos de fútbol más que ahora se están transformando en calles colectivas esta es la respuesta de los estadios sobre lo que Cristian ha dicho y pienso que lo ha dicho la importancia de la participación de la gente que vive en la ciudad que debe participar en los proyectos y pienso que sí más a un nivel como Eduardo ha dicho que la gente debe hablar como en la medicina que el médico tiene que entender cuál es el diagnóstico y nada más porque el doente el malo ¿cómo se dice el doente? el enfermo no puede decir cómo debe ser tratado si no va a morir porque no entiende nada de esto quiero decir la población no puede decidir sobre un puente porque no puede decir a mí me gustan más los puentes y narco y tiene que ser la gente que sabe de puentes es decir con esta distancia es contra la natura a ser humano yo trabajé siete años en la habitación social durante la revolución del Portugal y debo decir que había mucha la discusión de hasta qué punto la población podía participar en los proyectos y felizmente trabajé con un muy bueno arquitecto que era Álvaro Siza que trabajaba mucho con la población ascultaba y tenía los problemas después trabajó también en Berlín cuando ha hecho su tristeza y habló mucho en Holanda con los turcos aquí dos discursos es una cuestión es entender los problemas a otra es decidir cómo dibujar y este es un problema de la responsabilidad del arquitecto uno cuando está mal no mete la mano del doctor a decir me corta aquí también en la casa no puede decir la mano del pueblo a decir la fachada va a ser así con dos ventanas y tal porque va a ser un desastre cada uno debe hacer lo que quiere esto da como consecuencia que la autoconstrucción es el patamar mínimo para empezar pero después no puede continuar porque hay una responsabilidad colectiva del territorio por ejemplo si es muy importante las infraestructuras son públicas tienen que ser públicas para atraer las infraestructuras o el poder público tiene poder y las hace o entonces las promueve como en Inglaterra que cuando hay antes de existir algo los ingleses llaman los promotores y dicen empiezas por hacer el metro y el metro es privado a Londres y por eso han tenido tantos problemas como ha sido después de las bombas que nadie lo sabe porque las cuestiones de seguridad del metro y de Londres yo lo conozco bien son muy complicadas bien yo tengo esta idea para acabar que la arquitectura que me interesa la ciudad que me interesa la arquitectura histórica es la arquitectura que tiene continuidad me interesan los arquitectos por ejemplo que hacen una arquitectura que da continuidad a los otros no me interesa nada los arquitectos experimentales los utópicos nada y al final tengo esta visión de ciudad y arquitectura que durante muchos teclos cambió muy poco cambiaron los materiales cambiaron las tecnologías cambiaron los hombres más las ciudades son tienen siempre cosas muy parecidas Mileto es cuadrado Grecia Roma Nueva York ciudades de fundación jesuitas en América Latina el tema es lo mismo el cuadrado dos ejes la plaza central y tal en la casa preguntaban a Miss Van Der Rohe que hacían las casas porque hacían las casas tan abstratas con ladrillos con espacios y él decía porque no tenía que no estudiaba la casa histórica y Miss respondió no yo las mías casas son neosomerias que vienen y son iguales a las casas de Mesopotamia y ladrillos y al final las casas son dos o tres con patio con pasillo con teraz y tal y que tiene que adaptarse entonces a mí me interesa la continuidad el problema de los centros históricos de las periferias estudiar la historia y ver los resultados porque hay reglas hay reglas la ciudad liberal y no la han dado eran los banqueros que hacían no tiene plazas porque los banqueros no les interesan espacios públicos porque no ganan la ciudad del poder o era laico del B o era religioso del bispo entonces no hay muchas maneras de hacerlo hay que cambiar las bestias en los tiempos la continuidad es el precio no hay que no hay un truco es siempre igual y tenemos más responsabilidad porque hoy tenemos más medios para hacerlo mejor imagino con un computer puedes cambiar una fachada o una planta en tres minutos a dos tiecles en dos años tenemos tiempo para dos algunas dos preguntas del público comentarios que alguien está interesado por levantar la mano Ricardo no sé si le podemos aceptar un micrófono igual se escucha o no para la grabación se escucha si habrá algún plan de ciudad donde pudiesen prevalecer valores por ejemplo como la libertad igualdad o fraternidad o fraternidad que son no nuevos hay manera de ser una ciudad que logre estos valores no me escuchan ahora sí perdón la detecto ahora decía yo una manera de valorar la ciudad donde prevalezcan los valores ya antiguos como la libertad la igualdad la fraternidad esa sería una ciudad una ciudad buena la pregunta es para quién para ti ah el pienso que es que no son las cualidades necesarias para una ciudad estas son cualidades políticas de dignidad humana y quiero decir que hay muchas cosas en la historia de la arquitectura de la ciudad que no son hechas con buenas intenciones no sé si voy a decir una cosa muy fuerte quiero decir la arquitectura es la arquitectura la urbanística son ciencias casi exactas que después son manipuladas por los hombres usadas y cambiadas y partir con porque la arquitectura es arquitectura no es sociología porque la sociología no es arquitectura después la arquitectura tiene cosas a ver con la sociología con la antropología y otra entonces partir de estos puntos de vista políticos de igualdad fraternal está muy bien más no quiero decir que la ciudad va a ser muy bonita o buena hay muchos ejemplos de buenas intenciones el infierno está lleno también si fuimos a ver la barbaridad que se ha hecho con el tema de la escala humana y nadie sabe qué es la escala humana el partero en la escala humana la turra en la escala humana las casas de Baragán y un piso son escala humana la escala humana tiene muchas variaciones por ejemplo las barbaridades que se ha hecho con el tema de la escala humana para hacer ciudades a pietones sin coches donde la gente no sabe qué hacer a las calles y las transforma con el mobiliario urbano más horrible del mundo mete lámpadas bancos flores de plástico y tal todo esto hecho en nombre de la escala humana o de la igualdad de la fraternidad y tal yo pienso que son atributos que la ciudad debe tener del uso y no de la forma por eso no son condiciones de la urbanística y de la arquitectura no sé si responde gracias ahora alguna más ya por favor esta explicación que estoy dando puede ser un poco deformada y corresponde a un tiempo a una deformación que he tenido durante los años 70 80 que la arquitectura no existía estaba todo todo muerto se mató Dios después se mató la metafísica se mató el hombre después se mató la arquitectura que era el recuerdo de la escuela hacer el funeral funeral se dice de Corbusier el entierro de Corbusier y tal y la arquitectura era siempre una disciplina en todos los libros no era solo en Portugal porque Portugal importaba libros de España de Gustavo Jim y tal y todo el tema era arquitectura era una cosa política para hacer arquitectura hay que transformar la sociedad la arquitectura en una cuestión de sociología de antropología de lingüística de lingüística de semántica que se hacía discursos y cada vez las casas eran más feas ¿por qué? porque la arquitectura es arquitectura como la pintura o la música no hay fraternidad igualdad de la música ¿no? gracias solo un comentario primero que nada felicitarlos a todos los arquitectos que están aquí presentes yo no soy arquitecto pero los felicito por el quórum que han tenido y por la capacidad que tienen para comunicar la idea y todo el esfuerzo que están haciendo con este tipo de seminarios y de conferencias que estén dando les agradecería solo les pediría que sigan fomentando este tipo no se respetó de que aburrase nosotros sí oímos ustedes no oímos buenas tardes quería felicitarlos yo no soy arquitecto hacen un gran esfuerzo por comunicar todas sus virtudes por llevar esto a la gente sobre todo a sus a sus similares todos los arquitectos quiero que hagan invitación más al público en general porque esto casi no se sabe yo solo me llevo un aviso por internet porque me hice alta para un marco y me interesó me interesó por curiosidad yo soy abogado de entrada aquí entendí muchas cosas en un rato tan pequeño que en una conferencia de derecho se dicen más cosas pero que no se entiende nada yo creo que es como ustedes dicen el ciudadano común es fundamental para que venga y manifieste inquietudes de que quisiera de que necesita y ustedes decir el cómo como en cualquier especialidad que existe yo como abogado viene un cliente conmigo y me dice que quiere yo le digo cómo hacerlo y si se puede o no en esa medida tenemos que recurrir a ustedes para salvar la ciudad como arquitectura que representa y sabemos todos que hay muchas fallas la solución puede ser muy costosa pero debe de haberla debe de haberla y en grupos se tiene que salir adelante como lo han salido en otros países y es todo mi comentario muchas gracias de hecho tenemos listas tanto de la cátedra como de la academia si nos dejan sus datos si se registran nosotros queremos que venga mucha gente y no solo arquitectos sino los eventos tanto de la cátedra como de la academia están abiertos a todo el público tenemos tiempo para uno más le estaban levantando la mano si ¿me escuchan ahí? si ok perfecto bueno primero que nada como que respondiendo un tanto a lo que decían de que el pueblo a la vez como como parte del pueblo y como estudiante de arquitectura mi pregunta es sobre el el parque lineal porque mencionando mencionaste sobre la arquitectura sustentable o hablamos básicamente de lo de sustentable ¿por qué decir que es sustentable y en vez de construir unas canchas en las cuales aprovechamos la absorción de lo que sería el césped se está asfaltando todo los ovejes que está exponiendo un paso alza el cual está haciendo que se pierda la absorción de lo que es la tierra y cuántos kilómetros se van a construir y cuántos kilómetros más la absorción si estamos teniendo este problema de que el reglamento del centro ya libera vitalmente de lo que son jardines en el centro nacional que puedas construir la absorción estoy quitándole la absorción y todavía el único centro de absorción que podría llegar a tener posibilidad se está tapando también ¿por qué hacer esto? Gracias 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 Bueno aquí respondiendo es un poquito también a lo que les comentaba que nosotros no podemos partir de ahorita te explico exactamente pero tenemos que hacer como que un el background de por qué surge esto hay leyes que no permiten construir en el río el río la parte es muy chistoso porque la parte de arriba donde está Constitución y Morones pertenece al municipio la parte de los taludes es del estado y la parte del centro es federal la Comisión Nacional del Agua es quien regula eso no se puede construir nada no puedes plantar un solo árbol dentro del lecho del río entonces a lo que surge esto una es por lo que comentaban en marzo hay tolvaneras ¿cómo podemos promover que haya menos tolvaneras? pues tapando no estoy diciendo que sea bueno tapar con asfalto sino que lo que tenemos lo que nos pide la CNA es de qué manera más bien lo que tenemos que idear es de qué forma podemos brindar estos espacios para que la gente pueda utilizar el río y lo que nos obliga esto es a a que todo lo que está dentro del río debe de retirarse en menos de 10 horas entonces por eso si pones sacate normal no lo vas a poder retirar se lo va a llevar al río entonces ¿qué pasó por ejemplo con el huracán? empezaron a utilizar estas alfombras y a enrollarlas ¿por qué? porque quitan todo y luego lo vuelven a poner entonces todo lo que está ahí y lo que se está proponiendo es desmontable y todo surge a raíz de esa legislación y todo tiene un porqué porque si no se va se va a llevar todo y qué va a pasar en donde se junta el río va a suceder lo que pasó con los Juegos Mansos cuando fue el huracán Gilbert se empieza a llenar empieza a tirar más cosas se puede llevar gente y esa es la razón de por qué pero el asfalto no provocaría porque en realidad no es solo la alfombra lo que se está haciendo la parte de abajo y luego está la alfombra estoy de acuerdo que igual la alfombra es muy sencillo que no haya que se deshaga en el proceso pero que todas las faltas no provocan al final de cuentas el que estás provocando cuando se venga el huracán como lo están proponiendo el porqué no hay un huracán que tampoco sería la mejor solución en Carayca se lo ayudo pero el asfalto también estaría provocando ese desecho que al final de cuentas no se ha mostrado y en el final va a terminar la tajada la tajada yo la verdad te mentiría si te digo por qué el asfalto o sea yo no sé no sé si el arquitecto sepa por qué es el asfalto pero no te podría decir si quieres puedo investigar y te digo pero realmente ahorita te estaría mintiendo si te digo por qué asfalto lo importante es que haya también intercambio y un debate que la gente opine el río debe ser verde como corteza no se refiere a bosque quizás no puede ser 100% verde porque después la gente no lo usa le ponen el anuncio que tú dices de no pisar el cesto o sea tiene que haber actividades para deportistas para familias lo importante es que haya para muchos tipos de personas no solo para un grupo que puede un determinado deporte que sea mixto que sea lo más verde posible y que sea discutido que sea de todos es lo más importante es bien importante mencionar cómo está colaborando la agencia la agencia y el estado lo que se encarga son los taludes nosotros estamos proponiendo eso dar una opción a la gente que va a jugar fútbol de que existe todavía esa unión familiar a veces solo van los señores o los jóvenes no van las señoras o no van los hijos es proporcional la idea de que sea un parque con una habitapista una ciclopista unas plazas pensadas también en los niños a lo mejor hasta en los dibujos a lo mejor poner esa tradición no sé el bebe leche o diferentes juegos que puedes ir a jugar fútbol como señor llevar a tu esposa ir con tu hijo y que estén todos en el mismo lugar y de lo de que va abajo eso es iniciativa privada a lo mejor el estado tiene que ver pero más como coordinador ¿cómo calificarían así brevemente la acústica del lugar? no es un lugar para charlas no estuvo diseñado para ello pero por valores acústicos de cohesión que es importante que es importante es mantener el humor si está muy bien yo lo he sabido a lo mejor está bien que la acústica está tan mal para recuperar eso porque también agradece el sueño en su plática hoy en el día que hay que mantener el humor a la ciudad a la ciudad a la cultura a la acústica del cual está bien que la tecnología funciona peor que el natural quiere decir que se entiende mejor sin los micos que con los micos entonces también el arquitecto no es tan culpable porque tiene dos he amplificado los ceros este es un museo no es un auditorio muy bien finalmente quisiéramos agradecer a si está bien sobre la iluminación lo que pasa es que a veces la calidad de los materiales que usan para hacer ciertas modificaciones o ciertos arreglos usan un material de baja calidad yo quiero saber por qué lo hacen ustedes como arquitectos deben de saber la densidad que debe de llevar ciertas carreteras ciertas calles porque aquí el problema que hay es que se hacen baches baches grandes es un problema que siempre hemos tenido y ahora ya vienen los huracanes y vienen muchos problemas esa es una otra el cerro de la silla quieren hacer un túnel un túnel en el cual hay intereses personales de muchas gentes comprar un terreno por decir en 20 pesos el metro haciendo eso les aumentaría a 3 mil pesos o sea son intereses personales pero que la gente no se le consulta yo quiero saber por qué hacen cosas sin antes consultar o hacer algo porque le está costando mucho o sea cuesta mucho hacer una obra y luego quitarla y hacer otra o sea realmente lo que están haciendo es este ¿quién quiere la preocupación es que la compartimos todo bueno en materia vial en materia vial si entendí más o menos ciertamente se ha progresado en cuanto a la normatividad en materia en materiales para la bienidad hay que partir de una realidad que se construye con lo que se tiene y en el entorno del área metropolitana tenemos muchísima grava producto de las canteras pero es una grava sumamente suave de manera que esta se quiebra con mucha facilidad y se cubrienta con mucha facilidad es nuestra realidad regional pudiéramos pedir traer material de más lejos pero tendría un costo excesivo entonces esa es una de las explicaciones por las cuales tenemos algunas deficiencias en los acabados que se hacen en las calles no obstante se han implementado normas recientemente para mejorarlo y esperemos que digo no sé si estoy respondiendo a tu pregunta pero es más o menos lo que alcance a captar tienes que hablar de aquí que no se entiende entonces hemos alejado que los materiales que se usan son materiales de baja calidad entonces normalmente llegan las aguas las lluvias los huracanes y empieza el problema los baches grandes pero no son los materiales de mala calidad son los que tenemos o sea si estás en otra zona donde los materiales tienen mejores características pues te van a dar más resistencia esta es la característica de nuestras gravas y de nuestras canteras y es y es es una cuestión natural tenemos que vivir con ello y tratar de adaptarnos usar la tecnología para mejorar a medida de lo posible porque pasa más seguido la máquina reparando pero yo fui secretario los problemas son los mismos que hay pero la capacidad económica del municipio relativa contra otros municipios y eso lo que quieren hacer va a ser un impacto ambiental fuerte y aparte estoy seguro de la mayor parte 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 bueno habría que primero ver los estudios de impacto ambiental para estar teniendo las empresas científicas sobre ello supuestamente ya están trabajando sin haber permitido ¿se da? ¿se da? Yo no podría responderte sobre ese tema lo que yo recomendaría es que nos esperáramos a que estuvieran los estudios de impacto ambiental y que pudiéramos realmente valorar si ese impacto ambiental como algunas gentes lo han señalado es muy fuerte o no lo es porque ahí yo creo que tenemos que utilizar la ciencia es que estamos matando realmente lo que la naturaleza que yo lo que estamos estudiando con un mismo yo espero ya me entendí es que ya ya pasamos 20 minutos del tiempo muchas gracias si compartimos la inquietud realmente no quizás no es el lugar nosotros no estamos relacionados con estos proyectos y no es el enfoque de la cátedra ni de la academia involucramos en esa discusión pero bienvenidas las inquietudes y también la compartimos estamos a la expectativa cada cosa que pasa en la ciudad nos interesa también y en algunas cosas a veces no estamos de acuerdo a veces sí bien muchas gracias gracias yo creo que el propósito de la cátedra es abrir estos espacios de debate de discusión así surgimos con la idea de aportar algo a la ciudad al menos un foro verdad y traer invitados con experiencia y que nos puedan mostrar sus obras verdad es así como terminamos este encuentro con la ciudad mañana como parte de la cátedra Luis Barragán continuamos con el proyecto comunitario es un concurso en el que participan todas las universidades las que tienen arquitectura de la ciudad y el proyecto es una ampliación de un área educativa aquí en Monterrey verdad que debemos dejar algo también que sirva a la ciudad más allá del foro de discusión que a veces se forma así que los invitamos mañana a las 10 y media en el jardín de las carreras en el tecnológico de Monterrey y a su casa pueden ir allá y ver los proyectos que proponen las escuelas de arquitectura y también en la tarde a las 6 en el museo de historia mexicana el último evento de esta cátedra Luis Barragán de esta sesión de la de primavera será en el taller de ideas que es un evento de ensayos verdad que envían todos los alumnos de los campus que tiene el tecnológico de Monterrey en México sobre la vida y el pensamiento de Eduardo Soto de Moura antes de finalizar quisiera agradecerles a cada uno de los panelistas el haber estado aquí y a nombre de la academia de arquitectura este 25 de abril que se celebra un aniversario de la revolución de los claveles de Portugal el arquitecto el arquitecto Fernando López entregará un reconocimiento a Eduardo Soto de Moura por su participación en este evento muchas gracias y que les vaya muy bien gracias Gracias. 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 Segundo lugar, por taller Juan Carlos Loyo Martínez de Campus Monterrey. Gracias. 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 Y primer lugar, de Irapuato, también, José de Jesús Cervera Ayala por Espiral al ミ 보세요. Un aplauso. Gracias. Que llegue este Irapuato, ¿verdad? Gracias. Gracias. Muchas gracias, Josía. Si quieren, pueden al final del encuentro con la ciudad pasar a ver los dibujos premiados que están aquí en el lobby de Marco. Yo creo que será muy interesante ver todos los dibujos. Y bueno, vamos, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al encuentro con la ciudad. Y antes quisiera agradecer a quienes nos apoyan en estos eventos. Por ejemplo, Marco, este lugar donde llevamos a cabo el encuentro con la ciudad. Y gracias al apoyo de Beatriz de la Torre, Lotti, como popularmente la conocemos, por su apoyo. También a la Casa Italia le agradecemos porque es la que nos ayuda con el mobiliario. La Italia últimamente hace mucho acto de presencia aquí entre nosotros. Gracias, Casa Italia. Y bueno, vamos a mencionar a algunos de nuestros panelistas que formarán parte del encuentro con la ciudad Transformando el Centro en Introspección Urbana. Se llama el título, ¿verdad? Nuestro panel está integrado, conformado esta noche por el arquitecto Eduardo Soto de Mora, el conferencista magistral. Gracias. Arquitecto Antonio Espósito, conferencista del curso previo. Cristian Von Wiesel, autor de Citámbulos, que es un estudio sobre el costumbrista sobre el centro de la Ciudad de México. Arquitecto Juan Ignacio Barragán, coordinador de Regia Metropolitana. Arquitecto Carlos Plasencia, coordinador de Proyectos Arquitectónicos de la Agencia para la Planeación y el Desarrollo Urbano de Nuevo León. Y arquitecto Eduardo Padilla, coordinador nacional de la Cátedra Luis Barragán. Como es un evento que hacemos la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey y la Cátedra Luis Barragán, funge como moderador el presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, Fernando López, a quien le cedemos la palabra y le agradecemos que participe junto con nosotros en este evento. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Monterrey es una ciudad joven, una ciudad que si bien tiene más de 400 años de su fundación, con posiblemente no más de 10 edificaciones de esa época, es una ciudad cuyo desarrollo urbano y crecimiento pertenecen al entonces desarrollo industrial y económico del apogeo característico del siglo XX. Es una ciudad de baja densidad hasta ahora, posiblemente, y que posiblemente está en el umbral de ser una verdadera metrópoli. Hoy lo es por su dimensión, pero aún hace falta que lo sea por su calidad urbana, desde el enfoque humanista, es decir, por la calidad de vida y bienestar que el espacio público ofrece al habitante. El espacio público y la ciudad compacta posiblemente son la opción, la oportunidad de las ciudades a futuro. El espacio público constituido por los espacios abiertos como la calle, el parque urbano, el parque de barrio, el espacio para la movilidad, mas no exclusivamente la de la movilidad automotora, también el espacio cívico y el del tiempo libre. La ciudad compacta, con mayor densidad, la ciudad diversa y de usos mixtos, que genera vida, aporta identidad, la ciudad a otra escala, a la escala humana. Iniciamos entonces el intercambio de ideas y experiencias, pasamos al diálogo con la ciudad y desde luego al final nos gustaría mucho la participación del público. Quisiera pedir la primera intervención al arquitecto Eduardo Soto de Moura. Esa es una plática libre. En una plática que le dio en la mañana, hiciste un comentario, voy a decir dos o tres comentarios. La ciudad moderna destruye la ciudad histórica o la controversia que ello genera. Y una cosa muy importante con la que empezamos. Hiciste un comentario muy interesante. Dijiste, cuando la obra pasa a ser del colectivo, es la mayor insatisfacción del arquitecto. Quisiéramos platicar de los elementos con los que se genera la identidad de una ciudad. Y hoy empiezo por la última cuestión de la obra colectiva del arquitecto. Y más fácil. La cuestión es que... Porque uno es arquitecto, tiene una vida difícil, no es fácil ser arquitecto, se trabaja mucho. ¿Para cambiar qué? Para hacer este esfuerzo, hay que sentir, estudiar, analizar una realidad que no está bien. Y cuando le proponen algo a hacer, esto o algo tiene que ser incluido en esta realidad y mejorar. ¿Se dice así? ¿Mejorar? Sí. Mejorar. Mejorar. Entonces, la investigación, el dibujo, es para llegar a la inteligencia de mejorar esta realidad. Cuando uno acaba y ve que la realidad está peor con el mío edificio, quiere decir, o nadie habla de él, yo cumplí una función muy pequeña que es la construcción, que es la respuesta mecanicista a una función que te pierde. Es transformar un programa que te pierde en piedra, piedra o hormigón. Cuando esta respuesta mecanicista nunca pensé en esto, no estoy pensando ahora. Cuando esta respuesta mecanicista tiene algo más.